Quiero recordarles, bueno ahora entramos en la parte práctica del curso, pero quiero recordarles algunas cosas teóricas, acuérdense que el cerebro no ve las cosas que padecen inútiles, no las ve, no las soya o que la técnica la talice, ¿se acuerdan cuando decía el cerebro ignora ¿Cómo se llama? El cerebro, había dos L en una frase, había L seguido y nadie los vio, nadie los vio, ahora hay alguna trampita por ahí en alguna parte, hay dos palabras seguidas, cortitas que están seguidas y no las van a ver, se los digo para recordárselo, al final les explicaré dónde estaba el truco Vemos cosas que no son, vemos colores que no son, y confundimos los colores, nuestra visión es muy limitada, nosotros somos un esquema de átomos, si pudiéramos vernos como nos vería un microscopio electrónico, nos veríamos como una galaxia, con átomos No somos como somos, nosotros creemos que somos así porque nos vemos así, pero hay muchas cosas que no son así, y muchas cosas que influyen en nosotros porque nuestro cerebro recibe millones de estímulos a cada instante, millones, millones Por ejemplo, hay un estímulo importante que estamos moviendo a 30.000 kilómetros por hora en este momento, si claro, la tierra se mueve a 30.000 kilómetros por hora junto con el sol alrededor de la galaxia, pero nadie siente ese efecto Y eso puede que afecte al cerebro, sí puede que afecte o no, no sabemos, pero el cerebro animal es el que recibe primero los impactos, y ese deja pasar a algunos que llegan al cerebro racional, que son los que nosotros analizamos y creemos que actuamos racionalmente No actuamos racionalmente, todo es emocional Así que vamos a pasar ahora a las objeciones, después de este pequeño recuerdo Vamos a tratar de ver las mejores técnicas de respuestas y sus frases mágicas ¿Qué son las objeciones? ¿Qué son? ¿Un inconveniente para mentir? ¿Una dificultad que nos pone el comprador para demorar la decisión de compra? ¿Algún problema que surge realmente de verdad y entonces no nos impide cerrar la venta? ¿Qué son las objeciones? Nada de eso, no se imagina de cosas así Las objeciones son Eso es, son una clara muestra de interés por comprar Y son una puerta abierta para intentar un cierre de venta ¿Por qué es una clara muestra de interés por comprar? ¿Por qué? ¿Quién prefiere que te diga? ¿Me voy a consultar con mi socio o con mi esposa? ¿O que te diga muchas gracias? Adiós Gracias por la información, adiós Lo pensaré ya y algún día le diré algo, hasta luego Claro, que se vaya, no Si no le gusta, se va a ir Y no te va a hacer ninguna expresión Pero si le gusta Y te dicen que quiere consultar con su socio Puede ser verdad o puede ser mentira Si es verdad, es una pregunta de cierre de venta Y si es mentira, tenemos una pregunta mágica Una frase mágica que nos va a hacer saber si es verdad o mentira Y nos va a permitir ir a cierre de venta directamente Pero veamos algunos ejemplos de objeciones sobre todo el mundo inmobiliario Queda muy lejos Las vamos a contestar, las vamos a contestar todo esto Entonces le trae, se paga una cuota Yo creía que podía pagarle tres A dos cuadras están 20 mil dólares más baratos Lo consultaré con mi esposo y le diré algo Bueno Hay una pregunta que se puede Se puede usar en casi todos los casos Y hay una pregunta que ya le da un millón de dólares La foto me costó un montón hacerla porque no escuchaba tanto dinero por la casa Por todos lados buscando billetes Pero bueno, la hice Ahí están las fotos Eso es un millón de dólares Y la frase, la frase de que vale un millón de dólares es esta ¿Esa es la única razón para no comprar? Se pregunta con un poco de inocencia Con tranquilidad No, no, no se pregunta ¿Esa es la única razón para no comprar? No, no, no es un interrogatorio policial Estamos conversando entre amigos Entonces le dicen ¿Esa es la única razón para no comprar? ¿Queda muy lejos? ¿Es la única razón? Si esa es la única razón ¿Qué hacemos? Destruimos la objeción Les contamos la historia del tío Que vendía unos terrenos hace 30 años atrás Que quedaban horriblemente lejos Que además había un sol de justicia Que no resistía a nadie Y había unos bosquitos enormes Unos pantanos Una cosa terrible Y ahí vendía unos terrenos Y llegaba cansado ¿Sabes cómo se llama esa zona ahora? La laguna de la Molina Ya lo que era lejos Y es el lugar más caro que digo O más elegante Claro Entonces le destruye la objeción Entonces le trae a cerrar una cuota Ahí lo vamos a ver ahora Estas cosas No voy a ir viendo la laguna mejor El millón de dólares Y la pregunta No lo olviden nunca ¿Esa es la única razón para no comprar? Con eso ya está O está mintiendo Y lo vamos a saber O ya la cerramos Es una base Tremendamente poderosa Porque hace que aparezca Las verdaderas objeciones Y si esa es la verdadera objeción Es muy fácil Respondemos a objeción Y está hecha la venta Entonces Si solucionamos ese problema Si solucionamos ese tema Si lo conseguimos eso ¿Cerramos la venta el mismo? ¿Comprueve el mismo? Claro En la fase que sigue después Porque tiene que ir Una pregunta Que le ayuda a rematar Si esa es la única razón Para no comprar Si lo solucionamos ¿Lo compraría hoy mismo? Y si es la verdadera objeción Es fácil cerrar la venta O cualquier de las técnicas Respuestas a objeciones Que vamos a ver Estas técnicas Respuestas a objeciones Están muy relacionadas Con la neurociencia Aunque tienen más de 100 años Creo Yo la aprendí Fue lo primero que aprendí En venta Estas técnicas Hace más de medio siglo Pero Son actuales Y funcionan Y funcionan Como por ejemplo La frase Uy es la última que queda El último que queda De este lado No me diga Que no es una frase De cierre venta Y eso tiene mil años Ya lo usaba Los fenicios Lo usaban La pregunta De los niños La pregunta De los niños Inocentes Así como Guille Como Guille ¿Por qué? Es una pregunta Que no vamos a usar Nunca Que no nos gusta usar ¿Por qué? Porque nos pone En situación de niños Y no queremos ser niños Nosotros queremos ser La persona importante A mí que me pregunto ¿Por qué? Yo digo Mire, yo te voy a explicar El por qué Me siento importante Cuando me preguntan ¿Por qué? Me infla Cualquier persona Que me cuente ¿Y por qué? Qué bien Mira, yo sé más Que este hombre Le voy a explicar La cosa Uno se siente bien La persona que le pregunta ¿Por qué? Se siente bien No se da cuenta Que le pregunta ¿Por qué? 14 días y seguida En el club de marketing De Barcelona Un colega Que era Gerente de marketing De telefónica De Barcelona Le dijo Máximo No se puede hacer eso Le dije ¿Por qué? Le dije Porque se da cuenta El cliente Se puede enojar Si me preguntan Muchos por qué seguido Mira, le dije No entiendo ¿Por qué se va a dar cuenta? ¿Por qué evidente? Pues si le repiten mal ¿Por qué se va a dar cuenta? No entiendo por qué Y ahí se largaron La red y todo Y la vida hizo ¿Tres por qué? ¿Cuatro por qué? Y no se había dado cuenta Todo un gerente De marketing De telefónica Que era un tipo Que sabía Más marketing Que yo Y no se dio cuenta Esta frase Te permite Que diga la verdad Que hable Exactamente ¿Por qué me lo pregunta? Él exactamente Le da un toque De decisión Exactamente ¿Por qué me lo pregunta? Con todo respeto ¿Por qué cree usted Que Que es pequeño? Porque realmente Es un departamento íntimo Muy fácil de limpiar Es lo que se lleva ahora Ya no se usa Esas casas enormes Del centro de Lima Con tres patios Y tenía que tener Catorce sirvientes Y un coche con caballo En la puerta Para poder moverse No Eso ya no se usa Ahora se usa Departamentos íntimos Como que usted Llega a su casa A descansar A disfrutarlo Nunca chico No se dice chico ¿Por qué le parece Que Le parece Es una frase de David Con una intencionalidad Tremenda Porque No es que usted sepa Porque usted sabe Que Porque usted cree ¿Por qué le parece? ¿Por qué me dice usted Que Lo que sea que diga? Y con eso Lo hemos reventado Porque tiene que empezar A explicarse Y dos ¿Por qué más? Y lo tenemos En el bolsillo La palabra De los políticos ¿Por qué? Los políticos Nunca responden Las preguntas Señor Gracias por Concederme Esta entrevista Dígame usted ¿Cuánto va a durar La cuarentena? Señorita periodista La felicito Excelente Su pregunta Porque Todo el Perú Quiere saber eso Si quiere saber ¿No sabe por qué? Porque el COVID Es un virus Demendamente peligroso Que nos ha hecho Un daño enorme En toda la humanidad Y en fin Y en Canadá Ha muerto tanto Y está al lado tanto Y Vizcarra Se pone grande Cualquier cosa Y descarga Cualquier otro Porque no responde Nunca a las cosas Si no le interesa Entonces usted Puede cambiarse Es como ir Va de Miraflores Al centro De una combi Se baja Cruza la cuadra Y toma la combi En dirección contraria Eso es lo que hay que hacer Es porque Porque te permite Hacer eso Y la verdad De Mágica Me alegra Que me pregunte eso Porque Lo dicen todos Los políticos Además Muy interesante Su pregunta Porque Y también Lo dicen los políticos Entonces puedes ponerle Nuestros técnicos Nuestros clientes Nuestros usuarios Lo que sea Han comprobado Que Las estadísticas Demuestran Eso me recuerda Y permíteme que se lo diga Antes que me olvide Y le cuento otra cosa Y le hablo de otra cosa Justo lo que usted me pregunta Eso me recuerda Algo muy importante Y permíteme que se lo diga Antes que me olvide Y le cuento otro cuento Le cuento otra historia Hablo de otra cosa No se va a dar cuenta Nadie se da cuenta Como no era el segundo El tercer era De las frases que le mostré Como no hay cosas Que no se ven El cerebro lo bloquea Lo que le parece inútil Y el cerebro Nos ayuda A que estas cosas Que tienen 100 años Funcionen Por eso funcionaba Porque intuitivamente Los publicistas De aquella época Las inventaron Y las descubrieron Y son De neurociencia pura De neurociencia pura Porque Es una frase mágica Que permite cambiarse Y hablar de otra cosa Sin ofender Porque usted está interesado En comprar, ¿verdad? Sí, porque ahora es el momento Porque con el COVID Los precios han bajado Y no va a esperar usted Que pase la cuarentena Para que suba los precios Cierra la venta El toque Pum Los diplomáticos Nunca dicen que no Dicen Sí, pero Estamos en la fiesta Nos encontramos con el consul Señor consul Que gusto de conocerlo ¿Qué tal? Mire, mi hijo Quiere visitar su país Me necesita un visado ¿Usted le podría ayudar? Ya que está tan amable Acá tomando el trabajo Conmigo Pero mi estimado amigo Dice el consul Por supuesto Porque sí Pero por favor Que su hijo pase por el consulado Para cumplimentar Unos papelitos que hay ahí Que le piden O sea Dijo que no Que pasara Como cualquier hijo Vecino al consulado A pedir los papeles Y llenarlos Y pase por todos los trámites O sea No nos dijo que no Nos dijo que sí Con mucho gusto Pero que su hijo Tiene que ir Pase por el consulado Para cumplir con los volvularios Y le lleno los papelitos Que hay que llenar Nos dice que no Nos dice que no Pero dice sí Pero Sí Puede haber algún detalle Como usted dice Pero en el conjunto De la obra Claro La cosa cambia Sí Es caro Es caro Es caro ¿Sabe qué? Lo encuentro caro Nunca ustedes van a hacerte Que sea caro Porque la palabra caro Es una balada Matadora de ventas También es una balada Tremendamente emocional Le dice Sí Es una cantidad importante De dinero Pero Si consideramos El precio del mercado Si lo comparamos Con el precio del mercado Si vemos el precio De la competencia Sí Hay mil cosas Pero Y nos sacamos El problema de cifras O sea Le decimos No es No es una cantidad importante No es una cantidad de porquería Otra porquería No se está pagando Es poco Pero no le decimos Es poco Porque el hombre Se puede enojar Entonces le decimos Sí Es una cantidad importante De dinero Pero Si consideramos El precio medio Del mercado Si consideramos El precio medio De un metro cuadrado Sí Esa es la impresión general Mucha gente cree eso Pero en la realidad La verdad Los científicos Han descubierto que Sí Hay mucha gente Que piensa así todavía Pero En la actualidad Las ciencias Han avanzado tanto Se sabe perfectamente Que Todo lo contrario Todo lo contrario Le dice Y se lo dice Con elegancia Y queda bien Y es un no Es un no Como una casa El que le ha dicho ¿Está claro? La solución negociada Ah Yo creí Que No se puede pagar En tres cuotas Yo creí Que se podía pagar En tres cuotas Ahí viene La solución negociada Es la única Oferta mágica Bueno Lástima Que la cocina No tenga lobby Si le consigo Un departamento Con cocina Que tenga lobby Lo reservo Ahí mismo Y si me dice Yo creí Que tenía que pagar En tres cuotas ¿Se podía pagar En tres cuotas? No señor Claro que no se puede Las normas Son para todos Igual Pero Pero dígame una cosa Si yo consigo Que el jefe Haga una excepción Con usted ¿Usted lo compraría Hoy mismo? ¿De acuerdo? Su palabra Si chocamos la mano Muy bien Nos damos la mano Y claro Yo ya sé Que lo puedo conseguir Entonces Agarro el celular Marco el número De mi abuelita Y Le digo Jefe Estoy aquí Con el señor González Que es una bellísima Persona Profesional Pero Él tiene Un pequeño inconveniente Él quiere pagar En cinco cuotas De entrada Usted ha hecho excepciones Jefe Por favor No me diga que no Podemos hacer un caso En este caso Yo le garantizo Que el señor González Es una persona seria Responsable ¿Tres cuotas? Bueno Tres cuotas Jefe Lo voy a ver Lo voy a ver Y muchas gracias Tres cuotas Carcuernos señor Solucionado el problema La abuelita Para preguntar Hay que llamarle después Y decirle Abuelita Perdona Pero tenía que hacer Una llamada Y lo Ya sé Alguien me dijo Una vez Que esto es moral Que esto es una mentira Sí Es una mentira Los vendedores mentimos Pero mentiras blancas Mentiras que no hacen daño Y lo hacemos Porque estamos Haciendo favores Al cliente Porque sabemos Que Nosotros usamos Estas técnicas Para vender Porque sabemos Que estamos Vendiendo Un producto Bueno Si no Estuviéramos Conforme Con el producto Si tuviéramos Duda Y usáramos Estas técnicas Seríamos Uno de los Estafadores Entonces Estas técnicas Se usan Solo cuando Estás dispuesto A venderle A tu propia Madre A tu hermano A tu hijo A tu tía O a tu pareja Le vas a vender Esto Entonces Puedes hacer Todos los truncos Que quieras Porque estás Convencido Que estás Haciendo Un favor Pero tienes Que convencerte Que el producto Es bueno Que hay excelente calidad Y que el precio Está bien Entonces Si puede Usarla No hay problema No hay conflicto ético Los funcionarios Los funcionarios Bueno Se dicen por atrás Se pueden ir cómodos Y duelen No hacen nada Pero como viene acá Señora Por favor Hiciste la ventanilla 18 Tiene que pasar Por la ventanilla 26 Vaya a pedir La firma ya Y la 26 Le dice Pero señora Usted no ha pedido Todavía la ventanilla 13 Tiene que ir A la ventanilla 13 Vaya por allá Y claro Y lo dan vuelta Y lo mandan De un lado a otro Y lo postergan Y lo están Nosotros también Podemos postergar Una pregunta Que no sepamos responder Permítame tomar Nota de su pregunta Y si uno Toma nota De la pregunta No hay nada Que le guste más A una persona Que anote En sus palabras Y tome nota De una pregunta Lo consultaré Con mi jefe Y le responderé ¿Me deja su mail por favor O su celular Para llamarlo? Ya tiene Ha sacado el celular Además Ha sacado el email Y toma nota De la pregunta Y lo ¿Dónde? Mira ¿Me permite Que le conteste Más adelante Porque eso me recuerda Y le cuento Un storytelling Que va Macanudamente bien Con el tema Y que sirve Para cerrarla A ver Sinceramente No estoy seguro Permítame Consultar con mi jefe Y le daré Una respuesta exacta Déme su email Por favor O su celular Para llamarlo Y uno Se puede sacar Ya sea Contándole otra cosa O tomando notas Se puede sacar Las preguntas De encima Y no contestarlas Por ejemplo Si usted va Por un pasillo Muy largo Muy largo Que No hay como cortar Un pasillo largo Y son horribles Entonces El señor Le hace una pregunta Y uno le dice Sí De seguida Le conteste Pero por favor Fíjense en esto Porque miren Estos 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 conectores Son Son tichinos Son importados Son italianos Son lo mejor Que hay en el Se hace mirar abajo Y sigue caminando Y el pasillo Ya quedó Dividido por la mitad Se cortó el pasillo Y se acabó La objeción Es fácil Todo eso Pero estamos Casi terminando Pedazos de los celulares Para contestar ¿Cómo volver a empezar Cuando el cliente Se despide? Esta es una técnica Que también es antigua Es de una serie Que se llamaba Colombo Que le hacía Peter Fork Un detectivo Con una caballera Muy atorjante Pobre Que daba pena Los más viejos En lugar Se ven de Fork Yo la veía toda Me encantaba Al final El asesino Que era un Inútil liderario Me decía Mire, váyase No moleste Ya Adiós Entonces Colombo Se iba Todo triste Y le decía Muchas gracias Perdónen Que me haya molestado Tanto Me equivoqué Y se iba Y cuando iba saliendo De la puerta Le decía ¿Me puedo hacer Una pregunta? Claro El tipo ya había ganado Sentía el miedo Y decía Sí, hágame la pregunta Y Colombo Le preguntaba ¿Dónde estuvo El viernes por la doce? En el café tal Usted era asesino Porque el café tal No estuvo Y lo metía A piso Lo pillaba Siempre pasaba lo mismo Pero la tigre callesa Una sola pregunta ¿Me permite una pregunta? Pero claro Hay que despedirse Porque si usted Lo atosiega Estamos mal Lo voy a consultar Con mi esposa No, espérense un poquito Quédese, quédese Que lo voy a No, no, no Muy bien señor Consultenlo con su esposa Lo felicito Usted es la persona Que sabe Trabajar el equipo Con su esposa Hay pocas personas así Lo hace inflado Está feliz Se va Cuando va llegando A la puerta Lo atajas Y le dice Fertor ¿Me permite una pregunta? ¿Se acordará de todo lo que le dije? Venga Tómese 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 Le voy a anotar En un papelito Los 10 puntos más importantes Para que los converse con su esposa Siéntese Gracias Estoy vendiendo de nuevo Y voy a ir a varias formas más De contestarla Pero vamos a ver Con los cierres de venta Porque esta es la pregunta De cierres de venta Que se combina Con el juego de la razón Que empieza por anotar Las 10 cosas más importantes El juego de la razón Que lo vamos a ver también En los cierres de venta En la próxima reunión Bueno Gracias Si quieres vender más Llámame Te informaré confidencialmente Sin compromiso Y te voy a cobrar Claro Esa es otra cosa Pero barato Muy barato Por tiempo de esta cosa Por tiempo de esto